hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de bizcocho de zanahorias que es una pasada esponjoso sabroso y súper rico si lo queréis hacer te dejo la receta que abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos lo primero que vamos a hacer es untar el molde con mantequilla por la base por los costados y por el medio lo rociamos con un poquito de harina lo movemos un poquito y ya lo tenemos listo ahora lavamos unas zanahorias la pelamos lo cortamos en rodajas finitas una vez tenemos la cantidad deseada la ponemos en la batedora añadimos aceite los huevos azúcar la tapamos y le damos cambiar hasta que nos queda un líquido así como veis la imagen todo está muy bien triturado lo ponemos en un bol grande y añadimos harina levadura y una pesca de sal mezclamos todo bien hasta que no nos queda nada de grumos así como veis la imagen perfecta ya la tenemos lista fijaos que pinta y ahora la llevamos al molde la vertemos y con una lengua pastelera quitamos el resto porque aquí no se queda nada muy bien y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos pasado el tiempo ya viene un olor que abre el apetito abrimos el horno mira que pinta lo sacamos y lo dejamos enfriar una vez está frío de todo ponemos la mano encima y le damos la vuelta quitamos el molde así de fácil gracias a la mantequilla y a la arena que hemos puesto en el principio lo ponemos en un platito y aquí lo tenemos fácil, rápido y es una delicia y ahora os voy a mostrar como queda por dentro y más importante como las personas mira, 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 mira que pinta fantástico si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao 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 Gracias.